Muy buenos días, queridos amigos. Lo primero que quiero decir hoy es daros las gracias a los nuevos miembros, a los suscriptores, a los que compartís, compartís textos, nuevos libros, gente que no conozco y que abre nuestra mente a descubrir cosas, cosas interesantes. Y continuamos una vez más, un día más con Jacobo Greenberg. Hoy tenemos dos palabras mágicas como son la libertad y los sueños. Que dos palabras tan mágicas y que tan juntas están, sobre todo en nuestra mente, en materia de libertad y sueños, el sueño de la libertad. Yo sueño con ser libre, hemos dicho. ¿Cuántas veces hemos soñado con nuestra libertad basándola en lo que sea? La primera libertad que tenemos en la cabeza es la libertad económica. Siempre la tenemos. De hecho, que se abuse tanto de ahí, a través del uso motivacional, incluso espiritual, que no tiene nada ni de uno ni de otro, de la ley de la abundancia, qué hacer, qué no hacer, repite el mantra, estas cosas. Estamos acostumbrados a oír que la libertad es el ideal, que sólo alcanzándola se consigue ser feliz. Casi siempre, la libertad que se hace referencia se relaciona con romper una restricción o un impedimento físico. Alcanzar el estado de libertad en estos términos implica un estado, un estado de movimiento no inhibido. La verdad de las cosas es que el verdadero estado de libertad es más que nada interno. Sobre todo, cuando entendemos esto que tanto hemos hablado, ¿a quién le das el poder? El poder, me has hablado, yo me lo he tomado mal, me has dicho, me has ofendido, me quieres someter, me quieres influir, me quieres dirigir, me quieres controlar. ¿Es mental? Sí, sí, el hecho puede ocurrir, el hecho es el hecho y luego está lo que nosotros hacemos con la mente. Esto hay que entenderlo bien porque no quiere decir ni que tú acciones, ni que reacciones, ni que tomes medidas, ni que aceptes. No, 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 es cuánta basura metemos en nuestra cabeza, a quién le damos poder. Por eso es interno. La libertad como ausencia de restricción o inhibición externa física es un concepto muy primitivo. El sentido profundo de la idea de libertad implica una vivencia de sustracción y el rechazo de toda autoridad. Ser libre significa confiar en lo que se siente, se piensa o se actúa, tienen el mismo valor. El mismo valor implica la consideración de que nada, que no sea uno mismo, puede definir lo correcto o lo incorrecto, lo deseable o lo detestable, lo bueno o lo malo. Cuando se alcanza este estado, no se acepta someterse o ejercer autoridad alguna. Atentos, no se acepta someterse ni ejercer autoridad alguna, puesto que se reconoce la falta de sentido y la falsedad de dicha autoridad. Ser libre implica poder actuar y sentir sin restricciones, sin estructuras decididoras, sin sometimientos o ideales, metas o consideraciones morales o religiosas. Es decir, sin dualidad. Ese ejemplo que se opuse ayer acerca de esa experiencia que tuve a través de una serie de esta actriz, que era la física, que acaba siendo una comunicadora de recetas de cocina muy famosa en los años 50, que tiene esa guerra interna. Al final es la dualidad, si no tienes dualidad, si consigues dar ese proceso, ese paso de decir aquí hay gente que depende de mí, no tiene por qué separar siempre. Es tu dualidad, tú tienes la libertad de decir, mira, promotor de televisión, que te den, que yo no me lo mamo, que no me da la gana de ir con falda, que no me da la gana de enseñar las tetas, que no me pasa, que no me da la gana. ¿Tienes todo el derecho? La cosa es que tú empieces a tener otros conceptos y que digas, si yo no tranzo con esto, aquí este programa están dispuestos a tumbarlo y se van a quedar 50 personas sin trabajo. O 10, me da lo mismo. Y eso a mí me afecta. Bueno, es que aquí no hay malo ni bueno. Es que no hay malo ni bueno, hay simplemente tú. Por eso me encanta lo que dice Jacobo, tiene que ver contigo, todo el tiempo contigo. Uno puede decir, oye, pues qué buena persona que es, que ha sido esta señora que ha decidido tragar sobre algo que va en contra de la defensa de los derechos de la mujer. En este caso, ponerte una falda cortita o enseñar, ponga ahí los melones bien puestos, porque si no este cabrón va a despedir a todo el mundo. Uno puede decir, ah, pues qué buena es. No, no, amigos, esto no tiene nada que ver con eso. Eso lo haces si te da la gana hacerlo. Aquí el asunto es la dualidad. Porque nosotros, los otros, digamos, los otros 50 que hoy, por ejemplo, dependemos o dependeríamos en ese caso de que esa persona decidiera realizar esa o esa publicidad de algo que no quiera hacer. Por ejemplo, unos pólvitos mágicos que son politóxicos, que no son sanos, que son de una industria que quiere hacer publicidad en esa receta de cocina, en particular en televisión, cuando hay otras cosas que son naturales. Ese era otro ejemplo de la película o de la serie. Y ella decía, no, es que esto no es lícito, esto no es moralmente correcto. Hay otras cosas, pero como ves publicidad, te lo tienes que tragar. Ese ejemplo también existe mucho. Pero resulta que los otros 50 también tienen vidas y entonces se pueden ver en circunstancias paralelas, parecidas a las que se encuentran. Si esta mujer no traga con eso, con esa publicidad, nos despiden a todos. Pero esos otros 50 también tienen subidas y se pueden encontrar en circunstancias parecidas, solo que en otros lugares. Por lo tanto, cuidadito con esto, porque somos de verso fácil y enseguida, qué buena persona ha sido. No, perdona. Tú eres responsable de ti. Los 50 son responsables de cada uno. La persona de la, estoy poniendo el ejemplo de la serie, es responsable de ella. Nada más. Pero como siempre estamos en la materia, y obviamente ayuda, pero ¿hasta cuándo va a ayudar? Porque somos dependientes. Los 50 son dependientes de que esa persona acceda y trague con lo que le dice el productor de televisión, con la publicidad. O sea, ella es dependiente del calentamiento que tenga el productor de televisión. Y sí, todos estamos igual. Por eso es tan importante el tener claras las cosas, el salirse de lo externo para enterar en lo interno. Y si lo haces, lo haces. Y si no, no lo haces. El camino medio este que dicen, que ni sí, ni no, ni para adelante, ni para atrás, tiene consecuencias serias. Ser libre significa confiar en lo que se siente. Se piensa o se actúa, tiene el mismo valor. Implica la consideración de que nada, que no sea uno mismo, puede definir lo correcto o lo incorrecto, lo deseable o lo detestable, lo bueno o lo malo. Cuando se alcanza este estado, no se acepta someterse o ejercer autoridad alguna, puesto que se reconoce la falta de sentido y la falsedad de dicha autoridad. Ser libre implica poder actuar y sentir sin restricciones, sin estructuras decididoras, sin sometimientos o ideales, metas o consideraciones morales o religiosas. El objeto de ser libre es poder aprender de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Solamente la persona libre llega a conocerse, puesto que deja salir su verdadera esencia y su real yo. Al hacerlo, puede entender su realidad, porque la deja nacer y le permite manifestarse. La falta de libertad interna tiene como consecuencia la imposibilidad de aprender. Al principio del desarrollo ontogenético, el ser humano pasa la mayor parte del tiempo en sueño. Las características del sueño en un recién nacido son idénticas a las que se encuentran en un sujeto adulto, por lo menos en lo que se refiere a la actividad conductual electroencefalográfica y electromiográfica. No se trata del sueño silente, conocido como lento, sino del otro, el que se acompaña en el adulto de imágenes y vivencias internas. No sabemos si durante un sueño, el neonato tiene imágenes y experiencias internas como las del adulto. Todo lo que conocemos es que la actividad que podemos detectar sí es idéntica, actividad cerebral. A medida que crece, que crecemos, el hombre, el ser humano, la mujer, todos, empieza a pasar parte del tiempo en el estado de vigilia, disminuyéndose en forma concomitante el tiempo del sueño con imágenes. Parecería, por ello, que la vigilia surgiera del sueño y fuera un caso particular de él. Quizá, por esta razón, los sueños que soñamos nunca pierdan su conexión con su subproducto, es decir, con la vigilia. Atención. Quizá la relación entre ambos estados no sea aleatoria, sino de complemento y necesidad. Nos desarrollamos en una sociedad que exige y refuerza el control y la inhibición. Es decir, retraerse. Control y controlate. Nuestros procesos de pensamiento durante la vigilia siempre están subordinados a la estructura que confiere la máxima importancia al resguardo de situaciones estables y de seguridad y que le teme a cualquier situación de libertad interna y externa. Nos enseñan a interactuar con la gente que nos rodea a través de la aceptación e internalización de reglas de interacción que fueron inventadas para evitar fricciones, las leyes. Más aún, el entrenamiento a que somos sometidos implica la consideración de que lo importante es no manifestar aquello que pensamos o sentimos cuando estas sensaciones o pensamientos se oponen a las reglas y acuerdos de socialización. Es decir, no digo nada por si se ofende. Ahí tenéis un ejemplo. O cuando de pequeñito le decíamos no al cura en el colegio. O al padre, o a la madre, o al mayor. A mí no me lleves la contraria. Esto es súper común o era súper común. Pues mira, va a ser que sí que te llevo la contraria. ¿Cómo va a ser que sí que te llevo la contraria? Esto es importante. Muy importante. Por ejemplo, para ponernos a leer libros antiguos y que nos digan, no, es que tú no estás capacitado, tú no has leído teología. Anda por ahí. Por supuesto que sí. Puesto que lo seguimos experimentando a pesar de no manifestarlo, lo que pensamos, se nos crea una situación de conflicto y contradicción entre dos esferas vivenciales, la externa y la interna. Los sueños podrían tener como función la de disminuir el conflicto a través de la desinhibición del control. Durante el sueño somos libres. Es la libertad que nos ha enseñado a descartar en la vigilia. Yo creo, y a mí me ha pasado varias veces en mi vida, no muchas, varias veces, he tenido sueños en los que he matado a alguien. Y bueno, y es que he sentido hasta la cosa, es que no he sentido. Esas son esas guerras internas que tenemos entre lo que quiero hacer, lo que quiero decir, lo que quería decir, y que me he callado porque me he callado, porque me he callado, porque me he callado. Pero cuida con el que me he callado, porque a veces ya estamos en una época ahora en la que estamos, yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho, como si solo fueras tú en el mundo y nadie más. Pero yo creo que todos nos entendemos con lo que estoy diciendo. Durante el sueño somos libres. En la libertad que nos han enseñado a descartar en la vigilia. En el sueño nos conocemos, porque durante su ocurrencia aparece lo que realmente somos. Os envío un abrazo, un abrazo bien grande. 27 de noviembre. Mañana un poquito más de Jacobo Grinsberg. Mañana toca un tema importante que son los opuestos y las vivencias. Todo un tema. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.